Wow, tengo un poquito tarde, lo siento, lo siento gente Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy os digo mi reacción A Julieta de Paulo Londra, su primer temita Después de la vuelta, que tiene un poquito así De requetón, estaba de vacaciones, estaba fuera de casa No he podido editar el vídeo Estaba pinta así con estos pelos, os voy a pedir que por favor Os estudiáis a mi canal de Youtube Agradeceros por cierto los 100.000 suscriptores Que llegamos el otro día, estoy como Dale un like a este vídeo, seguirme por todas mis redes sociales Mi insta lo tenéis por aquí Y las demás redes sociales las tenéis por la descripción Nada gente, esta es mi reacción a Julieta De Paulo Londra, perdonad por estas pintas que llevo Que madre mía, vengo de la playa Así que vamos con ello, vamos con la reacción a Paulito Julieta, let's go Ok Nuevo temita del Paulo Vale, aquí tenemos un poquito Estetic Un poco flow Thriller Uy, pies, ¿no? Twitch, no me banes Bastión de hashtag 023 Sinceramente necesito un psico Ojalá hubiera salido esta canción antes de la music session Hubiera sido muy top ese easter egg de hashtag 023 023 Porque el prólogo contigo Se está volviendo muy largo, muy tenso Y yo sé que tú no quieres eso conmigo Solo dime de una vez Y cuando tú me ves Sientes lo mismo que yo Ganas de que estemos bien Y que la pasemos bien Como una vez pasamos Ay, Julieta Yo quisiera ser Romeo Para que así tú me veas No como cualquiera Sino como el que por ti está dispuesto a que se muera Porque en verdad Yo te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar Con cara seria Pero con un corazón que enamora Ey Si tengo que ser sincero En un día escribir una novela pa' ti Vale, un reguetoncito Un reguetoncito del web Y si fuese mi Julieta Estamos en Miami Nos burlamos de los días grises Nos mostramos nuestras cicatrices Tú me pides que yo me deslice Que la piel te dice Y tú te desquices No sé qué pasó Igual lograste que me envicies Hiciste que me olvide la razón De no abrir mi corazón Pa' que no vuelva a herirme Llevo un vino tinto Bien distinto A ver si te sorprendo Al fin Si me Llevo un vino tinto Bien distinto Te improviso Y te convenzo Pa' que vayamos juntos A París Sinceramente necesito Un psicólogo Porque el prólogo Contigo Se está volviendo Muy largo Muy tenso Y yo sé Que tú no quieres Eso Conmigo Solo dime De una vez Y cuando tú me ves Sientes lo mismo Que yo El videoclip De los videoclips De Paulito Están Muy curraos Tío Es muy rollito Con cara seria Pero con un corazón Que enamora Ay Julieta Yo quisiera ser Romeo Para que así tú me veas No como cualquiera Si no como el que por ti Está dispuesto a que se muera Porque en verdad No te dejo de pensar Cuando yo te vi pasar Con cara seria Pero con un corazón Que enamora Ay Julieta Ay Julieta Ay Julieta Lones con flow Paolo Londra Está muy guay el videoclip Está muy guay la canción O sea la verdad Voy a decir la verdad Creo que es la canción Con plana Las que más me han gustado Del nuevo álbum Y bueno El nuevo álbum Que supongo que sacará Ahora mismo O sea Le queda nada a Pablo Para sacar su nuevo álbum Pero que Es de las que más me han gustado Simplemente porque Es de las que más me parece Home Run tío Que más me han dado No es así Que más me han gustado Es de las que más me han gustado Es de las que más me han gustado Y bueno Quítar Y bueno Ngay Gracias.